ok ok vídeo número 849 del curso de python seguimos adelante hay un print por aquí que está sobrando el print será quien inventario print esto es cuando decimos mostrar datos pero print cuando ocurre la venta vender producto quiero revisar venta no en guardar datos tampoco hay ningún print a ver ejecutemos la aplicación productos registra registremos otro producto 4 de además 150 unidades y creo que es cuando se realiza bueno aquí está todo están todos los productos y vender creamos del producto 4 vendamos 20 unidades todo está bien del producto 1 vendamos una unidad sería interesante que esto quedara formateado como un número como no como un valor monetario que tenga separador es decimales y de miles entonces total apagado realicemos esa tarea total apagar tenemos aquí formatear el total como un valor monetario vamos a ver cómo que nos ofrece copilot esto 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 entonces creo que ella queda tan 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 dejemos de la sugerencia por defecto realicemos otra venta tan creamos aquí del producto 2 5 unidades vaya hay problema ya sé que ocurre el total ya sé cuál es el problema estaría aquí no es necesario aquí no es necesario diríamos total por el 1.19 por lo tanto aquí sólo iría total y le quitamos este signo dólar otra vez eh ta 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 tan vender del producto 3 vendamos 10 unidades así aparece formateado ya mejora la apariencia y realizaremos lo mismo sobre la tabla de reportes que esto aparezca formateado entonces eh colapsemos esto vamos a la clase del reporte y a la hora de mostrar total sin IVA hacemos lo siguiente antes antes de mostrar ese valor formatear formatear el total sin IVA como un valor monetario antes si hago esto total sin IVA total sin IVA eh bueno ya sería el total como tal e incluiría el IVA aquí decimos total y reemplazamos esto por total ejecutamos cargamos los datos desde el desde el archivo le damos clic en buscar y ya queda mejor queda más legible mucho más práctico vale entonces este total sin IVA me faltó colocarlo aquí a ver por qué ah bueno podríamos hacer esto para simplificar así y ya está total sin IVA formato de valores monetarios listo está bien tenemos pendiente trabajar sobre los reportes de top 5 de productos más vendidos top 5 de productos menos vendidos ee 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 quiero programar este botón de cerrar porque si la aplicación se 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 si o sea no hay un botón de confirmación para la para el botón estándar de cierre a ver a ver corrijo lo que dije la operación por defecto del botón cerrar es finalizar la aplicación y está bien pero nos gustaría que al momento de presionar este botón hay un diálogo que pregunte si realmente queremos cerrar la aplicación entonces colapsemos esto esta es una operación intermedia en ventana principal podríamos decirle por acá ee detectar el evento de cierre de la ventana principal a ver que nos dice sell.quit esa función no existe vamos a programarla dejemosla aquí como salir confirmar si se desea salir de la aplicación entonces tendremos un diálogo que va a preguntar si desea salir de la aplicación guardamos y finalizamos vamos a ver si con esto es suficiente damos clic aquí nos aparece esto cancelar no pasa nada y ahí ya finaliza eso es todo no era más entonces un cómic que diga confirmación diálogo de confirmación ante el evento de cierre de ventana listo listo ya está ok qué más hacemos por aquí bueno ahí ya podríamos empezar el otro reporte aquí aquí command se al punto reporte aquí no es esto top cinco productos más vendidos vamos a dejar lo que es la firma ok puede ser aquí pero coloquemosle reporte dejamos pendiente de implementar y aquí sería reporte escribamos firma inicial para el reporte de top 5 productos más vendidos ok entonces yo creo que podemos ir dejando hasta este punto y continuar en el siguiente video, antes realizaré un commit, un push al servidor a github y ya está listo continuaremos en el siguiente video